Pero si no hay un compromiso por el gobierno de que el gobierno va a atender, de que va a estructurar una hoja de ruta y que la va a aplicar, no llamen a nadie, sigan escondidos y dejen que el país se termine de ir a la deriva en donde todos los panameños estamos perdiendo de un centavo a miles de millones de dólares. Quiero ser enfática en esto porque lo pensé muchísimo anoche, Guillermo. No es la cantidad de millones que perdemos, porque aquí perdemos todos los días millones de dólares con huelga y sin huelga, producto de la mala administración pública. Aquí lo que importa es el tiempo que hemos perdido. Hemos perdido el trimestre más importante del comercio nacional. Hemos perdido el trimestre más importante de las cosechas y de las siembras también. Hemos perdido el trimestre de finalización del año lectivo. Hemos perdido... Saris Pineda, ¿cómo estás? Bella Saris. Tienes el micrófono apagado. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Panamá. Buenos días, Diego, que debe estar en cabina. Gracias por la oportunidad de una semana más. Sí, Diego, se está preguntando qué hace aquí. Arriesgándolo todo. ¿Cómo hay que hacer? Hay que trabajar, hay que trabajar. Yo no sé de qué están inventando locura. Yo estoy aquí trabajando. Eso sí, Saris. Te digo una cosa. No hay nadie en la calle. No sé si es por el llamado a paro o no sé si es por la lluvia, pero está bastante vacío. La lluvia no detiene Panamá. La verdad es que hay una efectividad siendo las 7 y 15, 7 y 18 de la mañana. Se podría decir hacer un balance general del paro llamado a 24 horas por parte de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Y te podría decir que ha sido efectivo un 70%. No, no será que la gente no salió para evitar problemas. Bueno, salga por evitar problemas, salga por trabajar, salga porque quiere participar de la protesta. Si la gente, si la ciudad está justamente como está en este momento, el paro es efectivo. Sí, desde todo punto de vista es así. Si no hay movimiento, el paro es efectivo, por las razones que sean. Sí, recuerda que, mira, si bien es cierto, nosotros tenemos que reconocer que al retirarse de gran masa de la juventud y al retirarse algunos gremios como los médicos, por ejemplo, que han dicho, y los enfermeros, vamos a volver a nuestros puestos de trabajo porque es una necesidad esencial, pero aún así seguimos apoyando la lucha, más no en el paro, producto, reitero, de que es un servicio de primera necesidad. Pese a que podríamos decir que la Alianza Pueblo Unido ha ido perdiendo un poquito de esa fortaleza al retirarse los jóvenes que no pertenecen a esta alianza, se siente un vacío en la lucha. La realidad es que la ausencia que ha dejado el Gobierno Nacional produce la fortaleza de quienes hoy tienen la calle. Dice que los espacios vacíos en la guerra, en la vida, en las relaciones, no se dejan. O sea, siempre tienen que ser ocupados, siempre tienen que ser llenados para mostrar tu presencia y sobre todo si tienes y ostentas el poder. Lamentablemente el Gobierno no ha entendido eso y ha hecho todo lo contrario. Ha dejado todos los espacios vacíos que han sido llenados, ya sea de forma correcta o incorrecta, por los movimientos, ha sido llenado por los analistas, ha sido llenado por quienes son opositores al Gobierno Nacional. Entonces, cuando tú tienes esos espacios llenos, por tu contrario, el ruido que se genera en torno a tu trabajo, ya sea bueno o malo, siempre va a ser distinto a lo que debería de ser en una administración pública como la que vivimos en Panamá. ¿Sabes que estoy leyendo los comentarios de tu última presentación aquí con nosotros, tu última participación? Dice Berta Torres, gracias por esas palabras, haréis. La verdad es que es muy objetiva en sus comentarios. Aprendo mucho con usted. Y Abraham 5130, dice, la comentarista más clara y bella de la radio. Millanif, Racuas8583. Así se habla, la lucha sigue. Dice acá, user-zo1ow, un montón de números. Hola, Saris, mi periodista número uno sigue así, gracias. Y así sucesivamente, ¿no? Tú sabes que en comunicación... Muchísimas gracias a cada uno de los cibernautas que... Tú sabes que en comunicación... Que se toman su tiempo para esto. En comunicación, tú que eres periodista, que tú estudiaste, en comunicación hay una frasecita que es que uno, si uno quiere que el mensaje llegue, la gente tiene que querer escucharlo. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que haber una necesidad. O sea, cuando tú tienes algo que decir o entregar, tienes que detectar las necesidades. Y ahorita mismo, por ejemplo, hay una necesidad importante de escuchar al gobierno, de ver al presidente, de entender qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren hacer. Porque mientras no tengan la capacidad de comunicárselo a la gente, puedes tener el 90% de la población en contra de los cierres de calle. Pero al final no se va a percibir claramente porque ese 90% no tiene una dirección, no tiene realmente un adónde ir. Cuando tú encuentras el adónde ir, entonces todo el mundo va encaminado y la ruta contraria se va debilitando. Pero ahí tenemos que entender dos cosas. Primero, que la ruta contraria, llámese los organizados, como les digo yo, o la plianza Pueblo Unido por la Vida, que son los que mantienen y están sosteniendo el cierre de calle, más los originarios en este momento, los pueblos originarios, tienen un mix. ¿Por qué razón? Porque ellos, si bien es cierto, están sosteniendo la calle, los cierres de calle, y la gente no está de acuerdo, porque en este momento, después de 24, 25 días de lucha, aquí hay gente que necesita producir para comer. Y esa es la realidad. Más allá de los desabastecimientos de los supermercados, aquí la realidad es que la gente necesita producir para comer. Que a la gente le duele que el productor pierda su cosecha. Por supuesto, eso es una realidad. No lo vamos a negar. Pero también es una realidad que el discurso o el por qué lucha los organizados tiene la aceptación del casi 100% de la población. Y tengo que ser cauta en esto, porque yo conozco gente que no está de acuerdo con el cierre de la mina. Así que vamos a decir que un 90% de la población. Entonces, ahí hay un mix que tienes que lograr ver cómo se lo quitas a los pueblos originarios y a la Alianza Pueblo Unido, que son los que te están sosteniendo la calle. Pero ante la ausencia, reitero, la inacción del gobierno nacional, lo único que genera es darle ese espacio vacío a quienes no están alineados con el gobierno. Pero ¿quién se alinea con el gobierno si el gobierno no dice nada? Si el gobierno está escondido, si están en el palacio viendo cómo maniobran ciertas cosas o cómo generan algún tipo de provocación para evidenciar algún caos o una intransigencia por parte de quienes protestan. Porque yo te tengo que ser clara, Guillermo, esa acción ayer de la Policía Nacional de Panamá de ingresar a la Universidad de Panamá no es un error humano. Eso no es un error humano. Eso fue una clara provocación a los estudiantes universitarios, a los administrativos de la Universidad de Panamá, a los propios profesores de la Universidad de Panamá, para ver en qué terminaba o cómo terminaba los policías, que deberían ser dos, arriba de la patrulla y no uno, y la patrulla. A ver si la prendían, si golpeaban al policía, si era lo que sucedía. Y se formaba el caos para tener la posibilidad real de intervenir la Universidad de Panamá. Cosa que no han podido hacer y que el propio presidente ha dicho en reuniones que ha tenido con algunos sectores que en la Universidad de Panamá pernotan 200, 300 estudiantes que tienen una logística creada. Eso ha sido así siempre. Yo no sé si es que acaban de llegar a Panamá y enterarse cómo es la lucha desde la Universidad de Panamá, pero eso ha sido así siempre. Eso no es terrorismo. Eso no es querer tumbar al gobierno. Y yo creo que después de 25 días de ausencia del gobierno, si aquí quisieran dar un golpe de Estado, ya lo hubiesen dado. Porque la debilidad que ha demostrado la administración pública ha sido tal que ellos mismos, ellos mismos se están relevando del poder. Yo no sé si esa es la intención real, pero la realidad es que Panamá necesita un gobierno, Panamá necesita un presidente presente. Y además el presidente Laurentino Cortizo está obligado, está obligado por juramento a Dios, está obligado por juramento a la Constitución de la República, y está obligado legalmente a ejercer sus funciones. Lamentablemente el presidente no escuchó desde un principio cuando se le dijo que él estaba solo y que su equipo de trabajo cada vez lo dejaba más solo. Mira este escenario, Guillermo. ¿Dónde está el ministro de Salud que no ha salido a atender a los dueños de las ambulancias? Que no le ha podido explicar a los dueños de las ambulancias por qué no les han pagado. Y yo te puedo decir, Guillermo, que ha sido una forma de operar de algunos miembros del gobierno. Yo tengo amigos míos que por cobrar una cuenta después de un trabajo brindado han quedado relegados, no han podido dar un servicio más. ¿Por qué? Porque no le querían pagar. Entonces tú me dices a mí, ¿dónde está el ministro de Salud? ¿Dónde está el ministro de Salud que no ha salido a apagar ese fueguito? No entendemos que un fuego, dos fuegos, diez fuegos, un gran incendio. ¿Dónde está el ministro de Almida que no ha ido a atender a los cebolleros, creo que de Natá, si no me equivoco, porque dice que le den más de dos millones de dólares? ¿Dónde está el ministro de Almida? Ese es el trabajo de ellos. El trabajo del ministro de la presidencia es operar sobre todo lo que está aconteciendo. Pero como mi amigo Chucky Simpson es un perfecto desconocido para el país, no tiene forma de hacer una organización operativa para poder atender la situación que vive el país. ¿Dónde está el vicepresidente de la República? Que con sus ansias de ser presidente sigue perdiendo oportunidad tras oportunidad de mostrar que podría llegar a ser un buen presidente y demuestra todo lo contrario. Yo le diría a José Gabriel Carrizo, este es el momento. Fue su momento en la pandemia. Fue su momento en julio del 2022. Desperdiciados por completo. Y nuevamente desperdicia una oportunidad tan valiosa como esta. No, justo o no, políticamente es una oportunidad. ¿Pero qué ha hecho José Gabriel Carrizo? Nada. Yo creo que José Gabriel Carrizo tenía que jugar el papel beligerante que le permite su juventud. Pero más que su juventud, que le permite su salud. Debería estar acompañando al señor presidente realmente gestionando, operando, buscando la solución a esta crisis. Cuidando, por supuesto, al rey, en este caso, al señor presidente por su tema de salud. Pero todo lo contrario. Ha hecho lo que hace un niño cuando tiene miedo. Se ha ido a esconder debajo del faldón. Y eso no se hace de alguien que aspira a la presidencia de la República. Aquí es donde se separan, Guillermo, los niños de los hombres. Aquí es donde debemos demostrar de qué estamos hechos si realmente queremos y creemos en la administración pública. Y lamentablemente eso no es lo que se ha visto. Tenemos cada día un presidente más solo. El otro día discutiendo esta situación me decía una persona pero cómo es que la canciller de la República ha permitido que la ex canciller fuese a poner una denuncia internacional contra Panamá y la canciller de la República no ha dicho esta boca es mía. No ha ido a defender al país. No ha ido a defender a su gobierno. Entonces eso te demuestra también, Guillermo, cómo están nuestras relaciones internacionales. Cómo está la visión política 360 de lo que está aconteciendo en el país. Dónde está la ministra de Educación que no ha podido lograr un acuerdo con los docentes. Que estamos hablando del cierre de año con un promedio de 2,5. Insultante para un país que en este gobierno ha sido el gobierno en que más tiempo de la historia ha perdido clases presenciales. Entonces tú me vienes a decir a mí como ministra de Educación a preocuparte hoy 16 de noviembre del promedio de los muchachos. Entonces tú me vas a decir a mí que tú no estuviste haciendo un balance real desde mediados del primer trimestre para entender cómo ayudar a estos chicos y cómo abortar para evitar la deserción, para evitar el fracaso masivo que estamos acostumbrados a tener en nuestro país. Entonces aquí no hay un real gabinete de crisis desde el Ministerio de Educación que atienda no la crisis de los gremios, que atienda la crisis del resultado de la enseñanza en nuestro país. Porque esta crisis de fracasos en nuestro país no viene producto de la huelga de octubre del 2023. Esta crisis de fracaso viene desde el sistema deficiente que hemos generado año tras año y gobierno tras gobierno en donde lamentablemente era el gobierno que iba a brillar la estrella de la educación pero ha sido el gobierno en que le hemos apagado la luz completamente a la educación. Aquí hablamos de la comarca yo no voy a defender a ningún sector que está en la calle en este momento pero aquí hablamos y señalamos a la comarca como subsidiados como gente sin oficio como gente sin ganas. Yo quiero que hagamos un balance porque de la comarca salen doctores de la comarca salen ingenieros arquitectos abogados pero ¿por qué no salen más? Porque les hemos robado la esperanza y la oportunidad de que tú dejas de construir y de brindar un sistema educativo de calidad escuelas de calidad donde tú dejas de crearle caminos de conexión a esos niños en lugar de cruzar y arreglar la vida en medio de ríos con crecidas tú le robas la oportunidad a la gente y cuando nosotros generemos realmente políticas públicas para darle oportunidad a esa gente entonces será el día que pasemos los subsidios a inversión porque los subsidios no son una inversión el día que nosotros regeneremos esas políticas públicas haremos esta transformación dame un minuto para ir a la pausa te parece y seguimos con más usted está escuchando a la periodista y analista política Sara Espinera aquí en la mañana en Compu Radio Escápate sí o sí a la playa con All Inclusive Plus de Camerón y aprovecha desde ya hasta el 17 de noviembre del 2023 hasta un 20% off vive una experiencia a otro nivel todo incluido y disfruta de bebidas premium zonas exclusivas habitaciones en sector privilegiado minibar con reposición diaria y mucho más llama ya al 821 11 821 11 validar fechas términos y condiciones en www.decameron.com el que yo no sé si está funcionando normal es mi bus porque yo tengo rato que no veo un bus pasando por aquí y eso me lleva a Saréis y la siguiente pregunta Saréis ¿tú estás segura que el gobierno no es parte de la protesta? Bueno no podemos estar seguros de nada yo tengo mis dudas tú sabes yo tengo mis dudas hemos visto muchas pero pero mira son esas teorías absurdas de que se quieren tomar el poder mira yo creo que si el gobierno tiene un poquito de claridad no la tiene y quisiera y quisiera perpetuarse en el poder con esas teorías que yo no las comparto y yo no comparto esto de de la participación quizás algunos sectores del propio gobierno si estuvieran participando pero yo no creo que el presidente esté orquestando este tipo de situaciones realmente no lo veo bueno el presidente se iba a ir tú sabes no no lo veo pero el presidente redactó la carta la realidad la realidad es que después de lo que han visto la salida del país entero a las calles es un absurdo creer que en este país alguien puede tomarse el poder porque sí aquí tendríamos una verdadera guerra civil te lo pongo de otra forma yo creo que esto no va tanto no va para tanto esto va a terminar pasando no yo te lo digo desde el punto de vista electoral yo creo que hay cabecitas dentro del PRD que piensan que el caos les conviene para poner plano todo en un escenario donde sacas a Martinelli sacas a Zulay y vuelves a ponerlo todo en cero descuentas la ventaja con Martín y apelas a la necesidad de los PRD de mantenerse en el potato mira yo te voy a decir algo Guillermo yo creo que no he escuchado nada más absurdo que tratar de poner tabla a un candidato que no es capaz de darle la cata hoy 16 de noviembre al país que no es capaz de él redactar un tweet yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo contigo es absurdo pero es absurdo es que no hay forma es absurdo ponerlo a él de candidato bueno vamos que renuncie me entiende él es un candidato absurdo que renuncie a la candidatura si algo de humildad tuviera y entendimiento del daño que le hace al partido y que le ha hecho al gobierno yo hubiese renunciado a la candidatura es que mira piénsalo su jefe de campaña saldría de forma más honrosa bueno claro eso es lo que yo haría yo hace rato hubiera renunciado es más y le digo al presidente bueno presidente este vaya a descansar que usted tiene una enfermedad grave y yo me encargo y ya asume la responsabilidad de lo que se separan los niños de los hombres Guillermo es lo que te vengo diciendo desde el primer bloque porque él no ha asumido su responsabilidad así es ni siquiera ni siquiera ha mostrado ser un hombre agradecido con el presidente Cortizo que le dio una posición no merecida que le dio una posición para la cual ya él ha certificado de múltiples formas y acciones que no estaba preparado entonces ni siquiera para ser agradecido con el presidente Cortizo de presidente usted está enfermo una enfermedad que lamentablemente es terminal una enfermedad que lamentablemente no se puede exponer el señor presidente entonces yo voy a asumir el papel que corresponde señor presidente si tanto dice que quiere al presidente como un padre entonces salga a la calle busque los puentes siéntese a negociar mira en las reuniones con los empresarios en ninguna de las dos ha estado presente en la reunión que se iba a dar con los gremios el día de la marcha el jueves pasado tampoco estaba presente entonces para qué quiere ser para qué quiere ser si la mujer del César no solamente tiene que serlo tiene que parecerlo y si tiene la oportunidad de serlo en este momento por qué no muestra que tiene la madera para hacerlo reitero ha perdido tres oportunidades valiosas yo creo que a nadie nadie ha tenido tantas oportunidades administrativas administrativas y políticas como José Gabriel Carrizo y nadie ha desperdiciado tantas oportunidades como José Gabriel Carrizo y quiero añadir que no son tres son cuatro porque también tuvo la oportunidad de hacer un giro rotundo en el precio de los medicamentos de este país y tampoco lo hizo no, no es que ha fracasado como vicepresidente ha fracasado con un interés de presidencia y Dios nos libre de que sea presidente lo digo de voz alta porque él debió a ver el presidente Domingo antes de ser una vía donde transita la gente para llegar al aeropuerto Domingo Díaz Arosemena fue un presidente de Panamá y él enfermó gravemente y llegó un momento en que estaba tan grave que se separó del cargo y asumió su vicepresidente que es lo que debe suceder en estos casos el presidente Domingo Díaz lamentablemente falleció unos meses después pero Daniel Chaniz asumió la presidencia después la gente de Ramón le puso una pistola en la cabeza le hizo renunciar eso es otro tema pero el vicepresidente asumió la responsabilidad constitucional con la patria de tomar el cargo para eso te eligieron para eso te eligieron bueno eso fue lo que hizo el presidente que todos sabemos que está en el estado que está que hay que verlo nada más hay que verlo oye está en tratamiento a la casa sepárate del cargo yo asumo para eso tienes 40 años 40 años para qué sirve ser joven para qué sirve ser joven si no lo usas así mismo es ni siquiera tiene que separarse dígame señor presidente cuáles son las tareas que usted necesita usted dice que yo le hable al país yo le hablo al país yo creo que lo responsable yo voy y me reúno con los gremios yo voy y converso con los originarios yo voy y empiezo por donde por mi pueblo que vaya para no no me puede bueno es la función eso que tú estás narrando es la función normal de un vicepresidente yo recuerdo cuando se le prendió el rancho a Mireia Moscoso Arturo Bayarino fue que con la manguera apagarlo levanto el teléfono y llamo vamos a hablar con Saúl vamos a hablar con los distintos gremios vamos a hablar con los maestros con los médicos con a Martín Torrijos cuando se le prendía el rancho porque no le hemos pagado las ambulancias era un incluso más efectivo porque Rubiero Semena pagaba el rancho adentro y Samuel Lewis afuera tenía sus bomberos bien claro cada uno en su misión es gente comprometida madura comprometida y madura y comprometida con el país olvídate no solamente del gobierno y del partido con el país después de 25 días de huelga y de paro nacional Guillermo en donde aquí no hay un solo panameño aquí ni un solo panameño que no esté afectado con esta situación aquí no hay un solo panameño que no esté nervioso con lo que está pasando y yo tengo que decirle al país y soy muy responsable por lo que voy a decir Guillermo lamentablemente yo no veo una salida de esto antes del 15 de diciembre los que están en la calle te lo firmo han entendido que tienen el calendario a su favor el gobierno hoy es 16 de noviembre y el gobierno no ha dicho ni esta boca es mía por el dinero que supuestamente tienen que recibir si es que no han recibido ya del primer pago de la mina ellos no han dicho que van a hacer con los jubilados 120 mil jubilados que pueden complicarnos la calle si se toma la decisión incorrecta la decisión que tome el gobierno al 20 de noviembre con respecto al pago de los jubilados la que sea Guillermo es de factor negativo es de factor alarmante para la población y yo quiero decirle a los jubilados que ese no es un pago sostenible ese es un pago que solamente tiene una vida de menos de un año y seis meses porque ahora el gobierno se ha dado cuenta que no son 80 millones sino que es mucho más lo que quiere decir que se reduce el tiempo de vida de este pago vamos a ser tan irresponsables de tirarle esta carga a la caja de seguro social del programa invalidez y muerte que no tiene sostenibilidad aparte de eso a partir del 23 de noviembre ya entramos en la finalización de los alegatos de las cinco primeras demandas los que están en la calle entienden que no deben soltar la calle porque si sueltan la calle van a perder la presión hacia el órgano judicial que ha sido un histórico traidor a la patria no estoy hablando de los magistrados estoy hablando de la corte suprema de justicia en general e incluso puedo decir que hasta estos propios magistrados que debieron advertirle al señor presidente de lo que estaba pasando con el contrato que debieron pronunciarse ¿para qué? porque ellos son los que ejercen el poder de la ley del sistema de justicia de nuestro país y debieron hacer una advertencia así como también ha querido limpiarse el procurador de la administración diciendo ah es que los ministros me pidieron una reserva no señor procurador su papel no era darle la reserva al ministerio de comercio su papel era decirle a este país lo que estaba aconteciendo hacerlo público para evitar que nosotros estuviéramos en la situación en la que estamos tanto los ministros de comercio Ramón Martínez como el ministro Alfaro Hoy fueron unos grandísimos irresponsables pero también lo fue el procurador de la administración también lo fue el abogado del estado que tenía la obligación de hacer pública su opinión porque si los ministros no estaban escuchando si el gobierno o el órgano ejecutivo no estaba escuchando él tenía la obligación de hacerse escuchar y no hubiese evitado el lío en el que nosotros estamos pero lamentablemente lo que estamos donde estamos hoy la calle lo que están en la calle los que tienen la calle hoy saben que tienen las fechas que tienen el calendario a su favor y muchos hablamos de debilidad yo hablo de resistencia ellos han entendido que han tenido que resistir y por eso nos han desgastado si te das cuenta durante la semana nos han permitido un poco más de fluidez en la ciudad capital no al 100% pero si un poco más de la semana anteriores entonces la pregunta es cuál es el nivel de inteligencia que maneja el gobierno y cuál es el nivel de análisis político que está manejando el gobierno cuando no han tenido una reacción positiva cuando no han entendido que los tiempos corren en contra de ellos y no en contra nuestra cuando no han hablado de qué van a hacer con el dinero de la mina cuando no han hablado qué van a hacer con los 120.000 jubilados cuando no han salido a hablarle al país del presupuesto del Estado del presupuesto del Estado y estamos al 16 de noviembre y no sabemos qué va a pasar con el presupuesto del Estado aquí nosotros los panameños tenemos un dicho que dice que Dios es panameño pues yo creo ayer que Dios o no es panameño o Dios quiere que los panameños abramos los ojos porque con la lluvia de ayer con el detrimento de la ciudad capital las inundaciones con la vergüenza de lo que es el hospital oncológico y la inundación que se vivió el día de ayer también se vivió en el complejo Arnulfo Arias Madrid una vergüenza que se vivió en distintos puntos importantes de la ciudad capital y todavía algunos PRDs amigos míos tienen el descaro de salirle a pegar a José Isabel Blandón yo tengo que reconocer José Isabel Blandón tiene una gran responsabilidad de esto pero después de cuatro años y medio Guillermo de gobierno no no tienen credibilidad para señalar no tienes la credibilidad durante cuatro años y medio tenías que haber solucionado este tema entonces dejémonos de pendejadas y aceptemos la responsabilidad yo creo Guillermo saludablemente y se lo digo al presidente tenemos y requerimos un acto de humildad ¿cuál es ese acto de humildad? pedirle perdón al país pedirle perdón al país acto acto seguido requerimos una acción de buena voluntad ¿cuál es esa acción de buena voluntad? si teníamos la plata del presupuesto que supuestamente la teníamos y la íbamos a dirigir a áreas que no la requieren de verdad vamos a redirigirlas pues pero redirigirlas de verdad con un compromiso establecido en la ley de presupuesto que esas partidas presupuestarias no pueden ser trasladadas más adelante no con el mamotreto de que hoy se las doy al oncológico y mañana las traslado para los diputados o para la descentralización o para lo que me dé la gana no señores con reglas específicas dentro de la ley de presupuesto y si no entonces hagamos una reducción del presupuesto del Estado real coherente de acuerdo a la situación que vive el país de acuerdo a las demandas sociales que está haciendo Panamá pero mientras esas acciones de humildad y de buena voluntad no se demuestren lamentablemente nosotros vamos a seguir con el barco a la deriva nosotros vamos a seguir en esta en esta encrucijada yo realmente veo los próximos cinco años cinco años caóticos si los candidatos presidenciales todos no se comprometen con la causa si realmente los candidatos presidenciales no entienden que nosotros tenemos que atender con exactitud desde el primer día del próximo gobierno todas las situaciones que aquejan al pueblo panameño lamentablemente el país tiene que entender que necesitamos un presidente capaz con carácter preparado en administración pública si realmente no saben cómo administrar un país y van a llegar a aprender y van a llegar a aprender a la presidencia de la república lamentablemente tendremos otros dos años y medio perdidos Guillermo sin brindarle una solución y un caos en la calle eso es algo que nosotros tenemos que empezar a explicarle dos haréis pero si no ha habido un año escolar que se haya acabado ni uno no de los cinco ninguno aquí se perdieron los cinco años escolares los cinco así es en materia de salud retrocedimos tenemos enfermedades que ya no se sentían en Panamá las tenemos de vuelta en infraestructura pues ya tú sabes ya lo vimos ayer el sujeto este habrá aquí de verdad que hay que investigarlo cuando se vaya alguien me tiene que explicar que hay detrás el de vivienda en ese país no hay una calle que sirva el de vivienda es un poema las historias y fábulas detrás de lo del de vivienda son de libro que eso cuando cuando esa caja de Pandora se abra ya veremos y así te puedo seguir diciendo cosas de un gabinete que debió haber sido destituido hace tiempo el año pasado con la crisis de junio y julio ahí tú tenías que destituirlos a todos para bajar la presión este señor no lo hizo por eso es que yo no le quito ninguna responsabilidad a Laurentino Cortés que se ha convertido en ser el peor presidente de la república de Panamá a pulso lo ha hecho a pulso cuando creíamos que no había nada peor que Varela no es que ni siquiera Varela es un erudito un estadista al lado de este señor mira nos han obligado a tener un gabinete que no ha funcionado que hemos tenido presidentes malos tú tienes que leer la historia de Panamá el segundo periodo de Arnulfo Aria eso bueno no terminó a tiros por gusto eso fue horrible pero fue un año fue un año pero Ciro Ortega digo Ciro Ortega disculpa Ciro Ciro Urriola Ciro Urriola lo echaron los gringos invadieron te vas en seis meses acabó con la institucionalidad del país y el tipo mandó a parar las elecciones el tipo era tan infame que cuando se muere Ramón Maximiliano Valdés en la presidencia tienen que llamar a unos médicos en la zona para ver para hacerle autopsia ahí mismo en el salón amarillo para ver si no lo habían envenenado tú sabes que eso pasó aquí en Panamá es que nosotros hemos tenido políticos infames y que han llegado lejos pero bueno el problema es que el panameño es muy paciente los políticos para mí es darle gracias a Dios que este es Panamá y no El Salvador o Guatemala o Honduras porque aquí si les hubieran este comportamiento allá sí tiene otra respuesta así es por eso yo siempre digo yo le doy gracias a Dios que los muchachos bailaban cantaban para quienes los criticaban bailaban cantaban y saltaban por toda la calle 50 que la gente que la gente en Veragua prefiere estar con un tamborito que la gente en Chitré también está con un tamborito en el río La Villa que los noves bailan o se esconden en la montaña y no están específicamente en la calle porque si esto fuera distinto si esto fuera otro país de Latinoamérica aquí ya no hubiera país aquí el vandalismo ya hubiese rebosado aquí ya hubieran prendido no hubo una estación del metro todas las estaciones del metro como pasó en Chile como pasó en Perú como las desgracias de Perú como las desgracias de El Salvador como Ecuador o sea realmente démosle gracias a Dios por ser panameños pero entendiendo eso de ser panameños también tenemos que entender que todo tiene un límite que el país ha demostrado que ese límite ha llegado que el gobierno tiene que gobernar aquí nadie yo no quiero que el gobierno que el presidente renuncie yo no quiero que el gobierno se caiga yo quiero que el gobierno termine su periodo constitucional que nos lleve a unas elecciones sanos y salvos que nos entregue el gobierno a quien vaya a gobernar a partir del 2024 que lo entregue que se fortalezca la democracia que entre un nuevo gobierno con la claridad de lo que hay que hacer eso es lo que yo quiero pero para lograr eso el gobierno tiene que darle la cara al país tiene mira aunque no sepan lo que hay que hacer aunque no entiendan para eso siempre se decía llamamos a las mentes brillantes llamamos a los notables aquí creemos que las cámaras empresariales son los notables no ellos son exitosos ellos han sabido hacer plata bien o mal han sabido hacer plata a costillas del pueblo panameño pero han sabido hacer plata entonces esa es la expertise de ellos ellos no son políticos ellos no entienden lo que está sucediendo en el país aquí hay que llamar a la gente que entiende lo que está pasando aquí hay que llamar a las mentes brillantes aquí hay que llamar a mentes expertas en políticas públicas en política pura y dura no solamente políticas públicas para que guíe al gobierno no necesariamente tiene que ser del partido no solamente tiene que empatizar tiene que ser empático con el señor presidente tiene que querer a Panamá ese es el requisito principal tiene que entender lo que está pasando y tienen que ser escuchados pero si no hay un compromiso por el gobierno de que el gobierno va a atender de que va a estructurar una hoja de ruta y que la va a aplicar entonces no llamen a nadie sigan escondidos y dejen que el país se termine de ir a la deriva en donde todos los panameños estamos perdiendo de un centavo a miles de millones de dólares y no es y quiero ser enfática en esto porque lo pensé muchísimo anoche Guillermo no es la cantidad de millones que perdemos porque aquí perdemos todos los días millones de dólares con huelga y sin huelga producto de la mala administración pública aquí lo que importa es el tiempo que hemos perdido hemos perdido el trimestre más importante del comercio nacional hemos perdido el trimestre más importante de las cosechas y de las siembras también hemos perdido el trimestre de finalización del año lectivo hemos perdido un trimestre en 24 días en 25 días hemos perdido un trimestre del año y ese tiempo nadie nos los devuelve como país hemos perdido en este mes hemos perdido nuestras calificaciones de riesgo en este mes hemos perdido nuestra credibilidad internacional en este mes hemos convertido una lucha interna en una noticia internacional en donde tenemos cuatro muertos cuatro muertos entonces señores realmente quieren seguir permitiendo y quieren seguir aportando porque el principal aportador a la crisis que vive el país porque sea partícipe o no es el gobierno nacional el gobierno nacional está obligado a jugar el buen papel de padre de familia que le corresponde y no lo ha hecho y lamentablemente nos tiene a la deriva la pregunta es van a seguir sosteniéndose o creen que pueden seguir sosteniéndose en este ritmo hasta que falle la corte este tema no es solamente de fallar la corte este es un tema de administración pública y si el gobierno quiere terminar de aquí a julio haciendo algo significativo déjeme decirle que le va a costar administrar aunque sea un dólar de la cosa pública por la falta de credibilidad que ha generado durante esta lucha reitero aunque no sepan lo que tengan que hacer hay que salir hay que darle la cara al país y hay que pedirle una oportunidad pero esa oportunidad el país solamente la va a dar con un gesto de humildad y con un gesto de buena voluntad sin esas dos cosas lamentablemente nadie va a creer realmente en lo que diga el gobierno lo que diga el presidente de la república lo que diga el desaparecido vicepresidente de la república que reitero porque soy más dura con el vicepresidente no es porque sea candidato sino es porque es joven y saludable y yo le doy gracias a Dios que tenga juventud y que tenga salud por él y por su familia pero es joven y saludable y tenía que jugar el papel que le corresponde Guillermo por su juventud y por su salud y tenía que demostrar agradecimiento hacia el señor presidente que le dio una posición que no merecía y para la cual tampoco estaba preparado entonces lamentablemente ha hecho todo lo contrario yo le digo a José Gabriel José Gabriel es más allá de escribir de que poner a alguien a escribir un tweet te felicito porque has cambiado al redactor de tus tweets pero del dicho al hecho hay mucho trecho si vas a hablar de diálogo si vas a hablar de convocar sal y convoca sal y convoca y espera el resultado de tu convocatoria gestiona que tu convocatoria sea exitosa pero de que me lo escribas en un tweet como si fueras un foráneo como si fueras un candidato de oposición es un irrespeto al gobierno al partido y al país y al país reitero la mujer del César no solo tiene que serlo tiene que parecerlo y si tú quieres llegar a ser para hacer pudiendo hacer hoy estás equivocado estás equivocado porque pierdes cada segundo más la confianza de la gente yo quisiera ver encuestas hoy yo quisiera ver encuestas ojalá 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 te escuchen porque teóricamente esto lo graban y se los pasan y todo aquello totalmente me imagino que lo usan de papel higiénico porque no se enteran así que te agradezco mucho Sara Espineda hablemos la otra semana ¿te parece? el jueves así es Guillermo pidiéndole paciencia a la gente son días largos nos vienen días largos en donde lamentablemente tenemos que seguirle exigiendo a nuestras autoridades a que jueguen su papel me da tanta tristeza ver al chichero acá está pasando por aquí mejor ni hablo de esto vamos a la pausa por eso digo o sea no solamente no solamente son los empresarios aquí todos los panameños estamos perdiendo y lo que más lo más valioso que estamos perdiendo es el tiempo el tiempo que deberíamos utilizar para avanzar como país para avanzar en la gestión pública y lamentablemente eso lo hemos perdido por la falta de entendimiento de lo que estaba aconteciendo no del 20 de octubre no lo que viene aconteciendo hace 4 y 5 años así mismo es estoy de acuerdo contigo Sara Espineda gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana cuídate mucho hasta luego es Sara Espineda periodista analista política con nosotros aquí en la mañana como todos los jueves vamos a la pausa don Diego Hurtado que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video